¿Qué es la planilla del Estado? De 400 personas, ¿no? De un total de 5.000 trabajadores. Es totalmente desproporcionado. ¿Y cómo se portan los funcionarios y sobre todo la cabeza? Me refiero al ingeniero Jorge Barrenechea Cabrera, que es el jefe nacional del SENASA? Bueno, realmente el comportamiento del director principal del SENASA en estos últimos meses ha dado muy poco que desear porque no ha podido solucionar un problema que ellos mismos han ocasionado, ¿no? Porque todo esto empieza con un tema del concurso CAS, que ya en algún momento lo mencionamos, que no reunía las condiciones para convocar a 1.500 plazas a nivel nacional. Pero ellos siguieron adelante y fue el origen de todo lo que fue el paro de 48 horas, plantones sucesivos, porque ya habíamos evidenciado que no tenían el sustento técnico para seguir adelante, ¿no? Pensando que ellos mismos organizan su comité, ellos son juez y parte, los cronogramas fueron cambiados constantemente, la gente no se enteraba de cuándo tenía que hacer la entrevista. Hemos pedido, hemos pedido las fichas de conocimiento y entrevistas por transparencia, no nos quieren dar. Hay personas que dieron entrevistas y le dicen, no, usted nunca se presentó. Un total desorden total a nivel nacional, ¿no? Entonces ya nosotros, como representantes de los trabajadores, habíamos evidenciado todo ese problema y por eso no quisimos ser veedores. Entonces rechazamos totalmente ese concurso, pero ellos en su resolución constantemente indican que el sindicato del Senasa son veedores, cosa que nunca fue aceptado por nosotros, ¿no? Y se lo dijo y ahora último también lo conversamos con el doctor que habría que ser un tema de demanda porque siguen tomando el nombre de la organización como si fuéramos, como hubiéramos aceptado este concurso y eso no fue así. ¿Y es verdad que no le gusta mucho la presencia o la existencia del sindicato al jefe del Senasa? Yo lo evidencio que sí porque tengo todo este FAI de impugnaciones al concurso en donde los principales afectados son nuestros delegados sindicales. A nivel nacional, los delegados sindicales que se sometieron al concurso fueron eliminados en la etapa de entrevista, ¿no? Te estoy hablando de profesionales con 15 años de trabajo, médicos veterinarios con 15, 10 años de trabajo que se presentan en una entrevista y se sacan cero, ¿no? Eso es totalmente irregular. ¿Cómo es que ni siquiera aparecen en la lista, no?